Hay que alejarse cuando hace eso de la espina, al parecer. No sé cada cuánto lo hace. Uff, uff. Ah, bueno. No quise usar la pod y morí. Pero no importa, no importa. Vamos a dejarla en el 1 por ahora. Tenemos un chest que no teníamos antes. Ah, es 3 de armor. No más errores ahora. Como les digo, yo no había jugado. En el fondo lo que sé es porque lo he visto en videos. Pero para mí esto también es una primera impresión del juego en sí. Tal vez por eso no soy un experto. Me gusta lo dinámico que es, en el fondo, el uso de Spirit. Porque genero Spirit muy fácil. Y no uso tanto tampoco. Ya que es la pura patada. La pura patada. Asumo que cuando tenga otros skills voy a requerir más Spirit. Pero ahí uno tendrá que ver la combinación de skills que hace para poder supportar ese uso de Spirit. O tenemos un mono amarillo. No sé si nos pega eléctrico cuando le pegamos. No entiendo muy bien cómo funciona. Pero... Ya. Ahí está, ahí murió. Vamos a ver este D-Buff que me tiene lento. Bueno, ya estamos bien. Vamos a ver qué luteamos. Una bota. No. No. Unos pants que no tenemos. Eso es bueno. El otro lo podemos vender. Esto es Warrior Belt of the Walk. Hmm. Barbarian. Un belt. Eso, no sé si lo guardo o lo vendo. Bueno. No me importa mucho. Lo puedo guardar para otro personaje bárbaro que haga. Seguimos investigando la catedral nivel 1. Como les decía anteriormente, me gusta descubrir bien los lugares, no irme al tiro a terminar la cuesta. Y una puerta. Otro Treasure Seeker. No se nos va a escapar. Bien, bien. Ahí parece que había un ítem azul. Uh, una Cheetah 3.2. A ver. Pero nos da 3 de Attack. A ver. Ese Attack, ¿cómo lo comparamos en el fondo? A ver, veamos. Esto nos da 5 de Attack. Este nos da 3. El DPS es considerado, digo, es considerable. En el fondo lo que perdemos. Sobre todo con este que es 7 DPS. Pero en el fondo, ¿cuánto daño más haríamos? Sería 24. Y creo que en este caso, no vale la pena. Y tenemos un Che superior. Lo acabamos de cambiar. Y vamos a vender este. Perfecto. Voy a ver el mapa para ver cómo estamos. Estamos aquí. No tengo idea de cuál es el camino, para serles sinceros. Estoy abriendo las puertas nuevas. Estos monos en general son bien fáciles. Nada complicado con los que lidiar. Lo complicado es cuando se mezclan con mobs con habilidades. Como locuatones que tiran las anguilas. Un mono que te congela, etc. Una puerta aquí. Creo que no es el camino, pero no importa. Está todo bonita. No quiero tomarme eso todavía. No hemos agarrado nada muy importante aquí. A ver aquí. Un Jornal. Mi nombre es Lachdanon. Y yo soy cruzado. Una vez el capitán del rey de la army de Oryx. Era Lazarus. De eso estoy seguro. Él solo tenía el rey de los rey. Y ha habilitado la escena y las magias malas. Incluyendo la noticia de un ataque inminente por Westmarge. Afraid de hablar contra el ejército. Los cálculos se acercan su cabeza y se acercan a la luz. Y se acercan a la luz. Bueno, ahí escuchamos el lore del Jornal. Y aparte subimos de nivel. Tenemos un nuevo golpe. Vamos a probar ahora. He escuchado el golpe. Se ve muy interesante ya que... En el fondo lo que hace es que... No pegamos daño lighting como ahora. Pero... A ver... Aquí está. No pegamos daño lighting. Pega un poquito más. 25% más. Pero no... No tiene el 15% de chance de interrumpir el ataque enemigo. Bueno. Genera cides periores también. Pero proyecta una línea en... Derecho. Al golpe. Lo vamos a ver aquí. Entonces en el fondo si hay hartos mobs pegados. Harto enemigos pegados. En el fondo les pegamos a todos. Que lo encuentro bien práctico. Aquí hay un pasaje. Pero como les digo. Siempre no he ido a todas partes. Pero bueno. Vamos a tomar este pasaje y ver qué nos encontramos. Una cinemática. Una cutscene. De Carcaín escapando. De una calavera. Eso es suerte. Harta suerte. Probemos que aparece este esqueleto. Hablando de la Fallen Sky que lo despertó a él. Diosos. Le traiga a él. Bueno. Al parecer vamos a tener que salvar a De Carcaín aquí. De este mini boss. Que sumone a calaveras. Estamos viendo el skill nuevo. Bien útil. Bien entretenido. Aquí está el boss principal. Head Claver. Voy a matar a este. Y ahora me enfoco en él. Tal vez puedo dollear un poco esto. Quiero probar. No. A ver. No. Al parecer no. Bueno. Lo elimine no más. Volvemos donde Caín. A la quest. Oh. Gracias. ¿Pero por qué te arriesgaste por mí? No fue tu tiempo, viejo hombre. Ven. Lea está esperando por ti. Es maravilloso escuchar que Lea está bien. Me miedo la peor. He aprendido de este pasaje secreto. A través de los mapas viejos que he encontrado. Bueno. Ahí tenemos un pasaje. Quiero ver si... No hay nada aquí. Antes de entrar. Necesitamos una aquí que no tenemos. Bueno. Al parecer no hay nada. Vamos a seguir a Edgar Caín. Simplemente. Aquí estamos fuera de la catedral. Con un waypoint. Vamos a discutir la catedral. Seguíme. A Tristram. Vamos a Tristram. La idea es. Hablar sobre esto que está pasando. El... Fallen Sky. Fallen Star, perdón. Vamos con Lea a hablar. Uncle. Estás vivo. Gracias a ti. Y a tu amigo aquí. El tiempo va corto. Dígame lo que sabes de la catedral. No es mucho. No estoy miedo. Aunque la profecía de los días finales. Probablemente apoya a ella como un signo. Que el fin ha comenzado. Por favor, Uncle. No más de tus historias. Todo lo que importa ahora es que estás de vuelta. Pues Reward. No. Otra... Otra quest de Carcaín. No. Otra quest de Carcaín. La clave para derrotarlo. Está en su antiguo crown. Seguirá a nuestro blacksmith. Hedrick. Él sabe de su lugar. Bueno, tenemos nuestra quest. Hablar con el blacksmith. En el fondo necesitamos esta llave. Que nos guiará al Fallen Star. Que es como... Lo principal en este momento en la historia. Así que vamos caminando para allá. Acá. Me paseo. Aquí están. Blacksmith. Deckard Cain dijo que podías ayudarme a encontrar el crown de Leoric. No ahora. Esa es mi esposa. Ella está cerrada en el cero. Como todos los que han sido guiados. Voy a ponerlos todos. Pero, ¿cómo puedo matar a mi propia esposa? Es regrettable. Pero tenemos que matar a la esposa del blacksmith. Ya que solo no se atreve. Nosotros vamos a ser el que lo vamos a ayudar a matarla. Debe estar infectada, como él dice. Intentamos darle un poco de consuelo al estar matando a todos sus amigos en este momento. Que se transformaron en zombies. Somos un héroe, ¿no? Luchamos para volver la justicia al mundo. Hoy se dan cuenta del skill. Las gráficas del skill son impresionantes. Tienen una distancia muy buena. Aquí está la esposa. Que vemos que se va a transformar en una Gretchen Mother lo más posible. Si. Ahí está. Ahora, ¿consolarla un poco después de la terrorífica muerte de su esposa que quedó esparcida en todo el suelo? No podía haber hecho esto sin ti. Estoy en tu muerte. Mi nombre es Hedrig Eamon. Como se hace, estoy buscando el crown del rey Leoric. Quizás lo lo sabes. Puedo ayudarte allí. Está muriendo con su chancellor, mi abuelo. Estás encontrando su tumba en un cemeterio, en el héroe llorando. Y, si ves a mi amigo malo, diga que vuelva a la ciudad. Perfecto, así que ahora estamos en esta otra quest. Donde tenemos que ir a buscar la tumba de su padre, al parecer. Que es donde encontraremos lo necesario para continuar. Estás encontrando su tumba en un cemeterio, en el héroe llorando. Perfecto. A ver qué hay. Ahora ya va nuestra misión. Se nos vienen harto mods. Ya podemos cruzar. Tenemos un new lore aquí. Los Héroe lloros son animales, patéticos. Que sobrevivean de carros y cuerpos. Tiene una enfermedad para atrapar a cualquier otro carnivores. Una vez encontré a un amigo malo. Que aclaró que había entrenado a una de los héroes. Para traerle grandes ratos para comer. Pero estoy seguro que la historia es verdadera. No es un nonsense. Habla un poco más que nada de los mobs. De que... Cómo funcionan. Dónde los encontramos. ¿Se dan cuenta en las gráficas al matar al estómago? El chorro de sangre que sale para atrás. A ver este guatón como revienta. Uff. Estaba muy cerca. No bueno. No bueno. Una pot. Perfecto. A matar ahora ahí a la anguila. Un ring. Nice. Nice. Veamos. Tenemos una daga. 7.2 dps. Harto mejor que esta. Harto mejor. Vamos a cambiar aquí. Tenemos unos pantalones iguales. Teores. Y un ring. Magic ring. Bueno. Más uno. A uno menos dos. Damage. No. No entiendo cómo funciona eso. No sé si me baja o me sube el damage. Bueno. Pongámoslo. Veámoslo. Start. A ver. Me lo saco. No, no. No veo que produzca nada. No, no entiendo. Ahí aumentó. Aumentó. El basic attack. Aumentó. Tal vez de uno a dos damage. Algo así. O que añade. Da magic damage. Bueno. Ahí vamos a ir probando. Tengo una spear. Por así decirlo. Ando con una spear. Más lo otro. Ando sino bonito. Lo primero. Se ven. Mi arma esta. Pero.. Mis golpes en el fondo son... Son más el más el de armas. Es como la energía que uso. Más que el arma en sí. Para pegar. Son patadas. Combo. Besos. Sus tres podemos ven. Mi ataque es menos. Como siempre explorando el mapa a ver si encontramos algo interesante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.